Entre Cres en Familia Para el próximo jueves, día 7, nosotros a nivel del Distrito Educativo estamos haciendo un llamado a todos los padres, a todas las madres, a los estudiantes pero sobre todo al personal docente y administrativo en cada centro educativo para que acudamos de manera masiva al reinicio de las labores en el aula Todos sabemos que en el día de hoy, martes 5, se había hecho un llamado para que se reiniciaran las labores sin embargo, por decisión del Consejo Nacional de Educación, pues se postergó para el próximo jueves 7 en vista a las costumbres, sugerencias de una buena parte de la población al mismo Consejo, al Ministerio de Educación y de manera definitiva, pues nosotros reiniciamos las labores el próximo jueves 7, a partir de las 7 y 30 de la mañana en todos los centros educativos del país, pero sobre todo en nuestro Distrito Educativo ¿Está todo listo para recibir a los estudiantes? Estamos todos listos, sobre todo aquellos centros de jornada y colar extendida también se les ha estado orientando de que el almuerzo será a partir de la cuarta semana todos los meses, ustedes saben que nosotros nos regimos por un menú y hasta eso está indicado todo listo para el próximo jueves 7, a partir de las 7 y 30 de la mañana ¡Entregres en familia!